Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, una nueva edición de Unirío TV desde nuestro espacio de trabajo, el estudio de Unirío Televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a comenzar la información del día de la fecha con lo que es un tema muy importante con el cual la gestión actual se viene desempeñando desde que abordó sus funciones el año pasado. Hablamos de lo que es la Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios a cargo de su responsable Ezequiel Tardivo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un sendero podotáctil, ese es el nombre correcto, es decir, un sendero para personas con discapacidad visual que une los pabellones 4 y 5 de nuestro campus universitario. Nos brinda más detalles el Secretario del Área de Coordinación Técnica y de Servicios de nuestra institución. Se hizo durante el verano, durante enero, un sendero con baldosas podotáctiles que unen el pabellón 4 con el pabellón 5, el pabellón de las aulas nuevas. Y la idea es ese sendero continuarlo hasta el sector del pabellón 2 y 3. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta intervención? Siempre está presente ese tema de inclusión desde la parte de arquitectura. Cuando nosotros planteamos de hacer esa vereda, nos dijeron de tener en cuenta toda la parte de baldosas podotáctiles y ahí nos comentaron cuál es el proyecto que tenían pensado para todo el campus. En esta intervención que es nueva, decidimos colocarlas y en el futuro ir ampliando hacia los distintos sectores del campus. ¿El Secretario también se está avanzando en proyectos de modificación de la señalética del campus? Exactamente. Si ustedes ven ahora, no hay ningún cartel puesto porque se han retirado, se los está pintando nuevamente y se están haciendo los ploteos de toda la señalética que estaba gastada. Bueno, se está reemplazando toda la señalética nueva. También se han hecho dos grandes carteles que se van a colocar en estos días en algunos puntos, uno en deportes, otro en el ingreso de la Guardia Vieja y otro sector más, sectores puntuales donde haya estos tipos de carteles donde dice usted está aquí y bueno, está todo el mapa del campus y los distintos sectores más importantes. Y en ese sentido también ya está vigente una aplicación donde los estudiantes pueden o cualquier persona puede acceder. La aplicación se llama Campus UNRC y en esa aplicación uno puede ver dónde están las aulas, dónde están los pabellones, los sectores comunes, comedores, el centro de salud, gimnasios y también está vinculada con Bedelia, lo que permite al estudiante ver en qué aula tiene clase y dónde está ubicada en el campus. ¿Cómo se accede a esa aplicación? ¿Cómo se descarga? Se descarga del Play Store, se llama Campus UNRC, es muy livianita así que se puede instalar fácilmente y bueno, seguimos trabajando en algunas mejores, por ejemplo, que te lleve al estilo un GPS que te va indicando, bueno, se están georreferenciando los puntos en el campus para que también pueda ser guiada la persona hacia el aula o hacia el sector donde quiera dirigirse. Ahí estaban entonces los detalles que nos brindaba el Secretario de Coordinación Técnica y de Servicios y no nos vamos de este área de trabajo, tenemos más información. Ahora vamos a dialogar con quién es el subsecretario de la mencionada área, él es Mauricio Toledo. En este caso nos comenta acerca de una nueva aplicación, aplicación Campus UNRC, que ha brindado justamente esta secretaría, ya está en funciones y tiene como una herramienta principal como para aquellos, todos los integrantes de la comunidad universitaria que quieran ver dónde se resuelve una clase, dónde se dicta un curso, dónde se realiza un evento, en fin, la disponibilidad libre a través de internet para ver en qué rincón de la Universidad Nacional de Río Cuarto se desarrolla en cada una de las tareas habituales. Escuchamos a Mauricio Toledo. La aplicación surge a partir de la necesidad que tenemos dentro del campus para poder ubicar, no sólo a la gente que viene, visita, que no está interiorizada en cómo es la distribución interna del campus de la Universidad, sino para los alumnos también, y más que nada los alumnos ingresantes. Para el alumno ingresante que recién entra a la Universidad se encuentra con un campus que es muy amplio, con dependencias que están muy dispersas dentro del mismo, y les es difícil poder ubicarse. Buscando un poco y tomando ideas, encontramos que ya existía una aplicación que habían desarrollado chicos de computación, de la carrera de computación de la Facultad de Exactas, como trabajo de tesis hace unos años. Logramos contactarlos a estos chicos, estos chicos hoy en día tienen una empresa, una empresa que se llama Plum, de desarrollo de software. Los convocamos para ver qué podíamos hacer, si se podía trabajar sobre la misma aplicación que ellos habían desarrollado, o si podíamos hacer una aplicación nueva. Y la idea fue, en función a esa aplicación, es hacer un convenio con esta empresa para que quede todo reglamentado, que la Universidad esté trabajando con una empresa de desarrollo, que el aporte de la empresa de desarrollo básicamente no tiene ningún aporte económico por parte de la Universidad, sino que es todo un trabajo colaborativo. A partir de ahí, también desde la Secretaría pusimos a disposición a alumnos de la Facultad de Ingeniería que ayuden al desarrollo continuo de esta aplicación, el relevamiento que había que hacer nuevamente dentro de las unidades de la Universidad, de todos los espacios, para poder actualizar los planos y los mapas que tiene la aplicación. Con la Secretaría y el área de proyecto de la Secretaría, con los planos de los arquitectos, también aportamos a partir de ahí. Y bueno, empezamos en diciembre a hacer una actualización de lo que tenía la aplicación. La aplicación cuenta con tres grandes campos, uno es el plano general del campus, de la Universidad, donde ubica cada uno de los lugares, las distintas dependencias, más los pabellones de aula. Después un lugar de aulas y pabellones, donde está distribuido e indica y uno puede buscar el lugar que desea y seleccionando el lugar al cual quiere dirigirse, se lo marca en el plano. Y una actualización, que fue la más importante, que se hizo ahora en febrero, que se agregó el área de Bedelia, o aulas y horarios. El área de Bedelia y aulas y horarios lo que hace es mostrar las aulas del día de hoy, el día de mañana, que la gente de Bedelia carga con la materia que corresponde. En la aplicación muestra, se actualiza cada 10 minutos esa información de lo que va cargando Bedelia dentro de la aplicación. Y cuando uno accede a la facultad, a la materia y al aula que le corresponde dentro de la aplicación, tiene la opción de buscar en el plano, marcando simplemente donde le está indicando qué pabellono y qué aula es la que corresponde a esa materia, y le indica dentro del plano dónde está ubicada esa aula para poder dirigirse al alumno más fácilmente. Cambiándonos de tema ahora, nos vamos hacia lo que es la quinta edición del Otoño Polifónico de la Municipalidad de Río Cuarto, en la cual trabaja conjuntamente siempre nuestra institución. Por cierto, hace momentos, no más, se brindó un concierto en el escenario, el Aula Mayor José Alfredo Duarte, como siempre. Vamos a decirlo bien, el concierto es la France Charmante, una orquesta de piano y voz. Para ello, principalmente en las instalaciones de rectorado, Nora Bianconi, en su calidad de vicerectora, recibió al Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas. Es muy importante poder estar aquí en nuestra Universidad Nacional, en el marco de un festival que en su quinta edición ya es una política cultural de Río Cuarto, el Otoño Polifónico, que durante muchos años estábamos en la ciudad esperando un festival que nos caracterizara, y la verdad que cada año que pasa adquiere más relevancia, más participación, más popularización. Entonces, que se pueda hacer en la universidad para nosotros es muy importante. Así que hemos venido con Fernando Sanzatelli, nuestro subsecretario de Cultura, y nos está recibiendo con, para nosotros es muy importante, la vicerectora y todo su equipo. Y vamos a estar yendo ahora al Aula Mayor, entiendo que a una representación en el marco de las intervenciones que no solo tienen que ver en el anfiteatro, como va a ser hoy la apertura formal del Parque Sarmiento, también en lo que significa nuestro teatro municipal, sino en muchos otros espacios municipales que se han recuperado, como los espacios que recién les mencionaba, y otros que son espacios accesibles, gratuitos, al aire libre, y también en nuestra universidad. Así que muy, muy feliz. Como decía, la quinta edición ya es un ciclo esperado, que la gente ya ha adoptado como propio. Sí, yo lo mencionaba cuando hicimos la presentación esta semana, que hace cinco años cuando Hernando me planteó la idea, la verdad que teníamos muchas dudas, porque si esto de un festival polifónico podía a su vez tener popularidad y podía tener participación masiva de los vecinos, y la verdad que la sorpresa para bien ha sido que cada año más participación, y los ensambles que se realizan entre las orquestas sinfónicas, provinciales, municipales, y los artistas de reconocimiento internacional, como los que vamos a disfrutar en estos días, han sido brillantes. Y esto no va a ser la excepción, y esperamos que este año sea el mejor de todos, así que estamos empezándolo. Recién acabo de venir de la escuela normal, en otra intervención para los chicos, para los estudiantes primarios y secundarios, con música e interpretación de películas, que fue muy lindo, en la Plaza Roca también muchísima gente, y seguimos con una grilla que va a tener intervención en el Palacio de Tribunales, en escuelas, ahora en la universidad, y la verdad que muy contentos y con mucha expectativa, invitando a los vecinos de Río Cuarto, de la zona del sur de la provincia, que vengan y que disfruten de esta quinta edición del Otoño Polifón. Es importante recalcar, perdón, que este evento, la quinta edición del Otoño Polifónico, comienza en el día de la fecha y se extiende hasta el domingo próximo, en instalaciones varias, como la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Plaza Central y el Anfiteatro del Parque Sarmiento. Recién compartíamos el testimonio del Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas, hacemos lo propio ahora con Fernando Sassatelli, a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Es un proyecto que es con mucho tiempo y mucho sueño. Bueno, arrancamos hoy y con el gran apoyo del sol, el sol que hoy nos cuida mejor que nunca, en estos días que no lo hemos pasado bien. Así que ya venimos de ver dos actividades, una en la Plaza Roca, con las bandas militares, con una convocatoria hermosa de gente, en un día luminoso, en una plaza hermosa, así que arrancamos bien. De ahí pasamos a la Escuela Manuel Belgrano, con un programita de ópera infantil, con una concurrencia, no sabíamos dónde colocar a los chicos. Así que, bueno, ahora venimos con la visita de nuestra casa, de la universidad. Y, bueno, es la idea de ir proyectando el festival. Y, bueno, esto es un tiempo que hay que trabajarlo. Muchas veces solo consigue los objetivos pronto, otro después. Y, bueno, pero bien, son cinco años que se van consolidando firmemente. Y, bueno, ojalá esto pueda seguir instalando en la ciudad, porque es un festival con particulares muy especiales para nosotros. Siempre decimos que no sabemos si es el mejor o no, pero es distinto. El planteo es nuestro, las actividades son distintas. El festival arranca desde la mañana, termina hasta la medianoche, con una programación diversa, y con la esencia especial de lo polifónico. Si bien hay música académica y hay música popular, pero siempre la parte sinfónica es fundamental. Después de esta información, les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información, como siempre, desde nuestro sector del campus universitario, el Departamento de Producción Audiovisual. UNIRIO TV Televisión Universitaria Toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes, para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. UNIRIO TV UNIRIO TV ¿Te parece con el perrito? Sí, esto es tierna, pon esto, dale. Entre perritos y dominales, me quedo con perritos. ¡Gracias! 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 ¡Yo, Dora, feminista! UNIRIO TV, Televisión Universitaria Y proseguimos este bloque también con lo que es la quinta edición del Festival Otoño Polifónico de la Ciudad de Río Cuarto. Habíamos compartido los testimonios previamente del Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas, y el Subsecretario de Cultura, Fernando Sassatelli. Ahora compartimos el testimonio de Nora Bianconi, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Creo que es muy importante esta oportunidad, poder acompañar y participar con esta convocatoria de otoño polifónico que hace la Municipalidad de Río Cuarto y la Universidad de estar presente en este lanzamiento del Otoño Polifónico en el día de hoy. Y bueno, participar también a través de otras áreas, en todas las instancias, en toda la grilla, la hermosa grilla que propone este año el Otoño Polifónico. Y la posibilidad hoy de contar también en este concierto inaugural con el Intendente aquí en la Universidad. Sí, por supuesto, el Intendente, el Subsecretario de Cultura, y bueno, estamos acá expectantes que comience el espectáculo, porque realmente creo que acercar la Universidad a estas instancias y potenciar lo que es la cultura, el arte, las manifestaciones artísticas, en todas sus expresiones, hacia el interior de la Universidad también es sumamente valioso. Y además, el coro de la Universidad y otros elencos de nuestra Casa de Estudios también van a participar en puntos de la ciudad en el marco de este ciclo. Exactamente. También activamente el Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión va a estar participando. También el ensamble, el coro de la Universidad en distintos puntos de lo que es esta extensa grilla que yo les decía que convoca artistas locales y eso es también muy valioso. Y por supuesto, artistas que se destacan a nivel nacional e internacional. Y nos vamos a despedir de la presente edición del Día de la Fecha con precisamente uno de los fragmentos del concierto que se desarrolló en las instalaciones del Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad. Lo escuchamos. ¡Suscríbete! 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 Lo decíamos y lo acabamos de escuchar, un fragmento del concierto de la quinta edición del Festival del Otoño Polifónico que se abrió justamente en las instalaciones de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Denominado La France Charmante con piano y voz, por cierto, un atractivo musical muy interesante y muy peculiar. Los invitamos a todos a presenciar una nueva edición de Unirío TV Noticias en el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada. Unirío TV Noticias en el día de mañana.